Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a las jugadas más inteligentes de todas las Pro Series Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos, ¡let's go! Vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver que nos ha deparado esta Blast Pro Series Spring, tengo muchas ganas Le acaba de disparar la granada para que habilitara la Flash A ver, ha estado bien, pero ya está O sea, dispara una granada para pasársela a su compañero ¿What? Electronic mirándole diciendo, oye, puto cheto de mierda, ¿qué acabas de hacer? Vamos a ver Uh, el Run Booster Rush, ha sido bueno, eh Ojo, tiene una colaboración con el equipo inglés de fútbol Son los Wolves, ¿no? No sabía que Bill Genius tenían una colaboración con ese equipo Bueno, Tapsen, está enfadado Está... está poco alegre, eh Aquí Apex, si Apex se ríe, ha pasado algo raro ¡Ah, los tapeitos de Zaigú! ¡Mones y... ¡Jax! No, no caigáis todos, por Dios, no caigáis todos Bueno, al menos Nico se la devuelve Ah, no, que llega Zaigú y mata a tres a través del humo Chetos, que tiene nuestro compañero Zaigú, como siempre demostrando Empezando bien el año, yo creo que Zaigú ha empezado bastante bien No como Navi, ¿qué? Le ha acosado a Navi, eh Tenemos que hablar de Navi Vaya torneaditos se acaban de echar ¿Vale? Atención Nico Atención Nico Perfecto Dice, oye, si Dupri va a la bomba de A Eso significa que Zaigú no está ni de absoluta coña Buena lectura En este caso del jugador de G2 Y vamos a ver cómo lo resuelve ahora Si estaba en B Sabe que solo puede haber dos posibilidades Conector, bueno, tres CT también podría ser Y jungla Y Nico se hace el clutch a 25 de vida Vamos a ver aquí ¿Qué es lo que pasa? Vale, Nico empieza a rotar ¡Uuuuuh! No sé si ha sido la mejor decisión hacer eso contra un AVP Jax, buen detalle No ha salido, pero buen detalle Te doy ahí El visto bueno ¡Seguimos! Apex lurkeando Lurkeando Va a pillar a todo el equipo de Virginius de espalda Ahí te vas al primero Segundo, tercero Incluso cuarto Menuda manguera La ha soltado ¿Cuántas veces? Nos hemos encontrado a cuatro enemigos de espaldas Y nos hemos comido un rabo Muchas Esto yo creo que es el stack más raro que he visto en mi vida Esto es lo más raro que he visto en mi puñetera vida Electrónica, atención Electrónica, atención Electrónica, atención Ha funcionado Pues ha sido Lo más estúpido de la historia Pero cinco USPs Se ha llevado una K Así que punto positivo Porque lo normal Es que no te hagas absolutamente a nadie Así que Electrónica Ojo que el clip sigue Como se hagan la ronda me descojono Como se hagan la ronda me descojono Porque el clip está continuando Y esto tiene que significar algo ¡Una puta mierda! Pero este tío El que hace las recopilaciones ¿Se le va a la olla o qué? Res Ya puede correr Vamos a ver Sí Pilla la espalda Falla balas AWP en mano Sando el primero Sigue fallando Quito le mata Vamos a ver esta Perfecto Tira la flash Ay, 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 ay Le has dejado irse, claro Tiene una flash y ya está A ver, a ver, a ver, a ver Se lo hace Se lo hace Se lo hace A ver, Sirson A lo mejor no ha sido la decisión más inteligente del mundo Haberte ido hasta ahí La verdad, complicada Era una ronda muy complicada igual, eh Estaba espoteado Ahí ha intentado hacer una locura Y casi le sale Buah Buah Ojo, Tizian ahora ¿Se la devuelve en la de Sirson? ¿Cómo mola el AK con los estos de Big, eh? Queda súper bien Toma, Junior Toma, Junior Ahí le tiene, le baitea Y te la comes Perfecto Perfecto ¿Ese clip le vimos? ¿Creo recordar que le hemos visto? Muy, muy buen clip de Tizian, tío Uy, Lucky Ha matado Ha matado al de Rampa, ¿no? Tiene Electronic aquí Ay, 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 ay Hostia, Sexy no se lo come No se lo come, tú Pues ala Sí que te la has comido Sí que te la has comido Parecía Parecía que era más inteligente Que el rey francés Pero no ha sido así Madre mía, tú Ese partido No sé si lo perdió Navi Al final Sí que voy a decir que gana Astralis este Clutch Bueno, llega la Bueno, sí, Astralis, claro Lucky está destrozando al equipo de Navi Hay que recordar que Astralis sí ganó a Navi Y doble pick Doble pick Ahí lo tenemos Ipex se lo hace Y ya está la ronda ganada Y bueno, espero que no esté reaccionando Este la jugada de Monesi, ¿no? Ay, porque fue un Clutch de la hostia Vale, tenemos a Electron Simple Intercambio de bajas Simple que está en modo Fast and Furious ¿No se ha parecido el equipo de Navi, no? Supongo que no ha estado tan intenso como nosotros esperábamos Sí que se han clasificado para la Blast Spring Pero quizás esperábamos algo más de nivel Nos han sorprendido otros equipos, también hay que decirlo Vitality jugando mejor de lo que esperaba Tengo que reconocerlo, no me esperaba que subieran a ese nivel NIP que prometía, pero que al final se ha estampado Vamos a ver si Device vuelve pronto Vale Van a hacer doble pick Ahí lo tenemos Nada, no puedes hacer absolutamente nada La Flash era buena, chicos y chicas Pero complicada ronda para el equipo de Made in Brazil Que están tristones Pero la ronda muy, muy, muy complicada Uh, ese clip le he visto Este clip le he visto Y me parece una puta locura Falle primer quick Pero mirad ahora Pumba Buscando al del humo No lo encuentra, hay un pequeño gap Pero es imposible Ve ahora a Wood que falle el disparo Y justo aprovechando ese gap Dice, venga tú compañero, te voy a cagar a tiros Muy bien Lucky Creo que ha dado un paso al frente Tengo que decirlo Lucky que es un jugador Que ha sido muy, muy criticado Desde que ha llegado a la fila de Astralis Creo que en esta Flash Se ha redimido un poco Vamos a ver como continúa el año Pero yo creo que lo ha hecho bastante, bastante guay ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Quito lo sabe ¿Y ahora qué? ¿Ocho segundos? ¿Qué hacen? Ya está Está diciendo que se han fumado los de Astralis Tío, que acaban de hacer En fin, chicos y chicas Con esto acabamos el vídeo del día de hoy Si os ha gustado, dentro de un par de días Os traigo las mejores, bueno La jugada más graciosa Y momentos divertidos de Astralis Así que nada más Muchísimas gracias como siempre por el apoyo Si os ha gustado Rebete el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau